Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Es una enorme, enorme alegría poder estar compartiendo la apertura de este foro con estos compañeros, con estas compañeras que nos acompañan hoy, que han tenido la enorme gentileza de venir hasta aquí a reunirnos, a encontrarnos, a dialogar, a compartir, a intercambiar sobre una pregunta que nos venimos formulando desde Claxo, pero también desde las instituciones, los espacios que hoy están aquí tan extraordinariamente bien representados por los compañeros, compañeras que forman parte de esta mesa. ¿Hacia qué futuro miran los progresismos en Latinoamérica y qué estamos haciendo para construirlos? En nombre de Claxo, quiero entonces agradecer profundamente esta posibilidad y celebrar que esto también es el resultado de un enorme trabajo en red que no empezó para esta conferencia, que empezó el año pasado, a lo largo del cual muchas de las fuerzas políticas que están hoy aquí representadas, junto con Claxo, desarrollaron un extraordinario curso de formación, un diploma en formación política que felizmente se está replicando este año, su segunda edición, y que tenía precisamente como propósito recoger esta inquietud sobre hacia dónde estamos mirando las fuerzas políticas progresistas, nacional populares, en América Latina, cuáles son los desafíos que enfrentamos, cuáles son los retos en los que nos estamos jugando cotidianamente las luchas, y bueno, soñamos con tener este espacio en el marco de la novena conferencia de Claxo, que era después de tanto tiempo de virtualidad, encontrarnos cara a cara y continuar esa conversación. Gramsci decía una cosa de las muchas que decía, muy hermosa, toda revolución está precedida de una gran conversación, que esa gran conversación tenga en este marco uno de sus mojones más fuertes, más potentes, para seguir caminando juntos y juntas, para seguir imaginando y proyectando y construyendo otras formas de alianza y de cooperación a lo largo del tiempo. Le quiero dar la palabra a mi amigo Rafael Barajas, el director del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que es coorganizador de este evento, para que también podamos estar por abierto el foro. Gracias. Bueno, yo seré breve, quiero decir que es un lujo estar aquí con ustedes, es decir, en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Estamos, por supuesto, muy preocupados por todo lo que está ocurriendo en América Latina. En América Latina tenemos muy claro que estamos viviendo un momento de transición a nivel global. Tenemos claro que es un momento, es un momento muy especial de la historia latinoamericana, en el cual las ideas cuentan. Es un momento en el cual efectivamente el debate por las ideas puede desencadenar procesos distintos y puede llevarnos a nuevos derroteros. Estamos ante una situación planetaria que es grave y que es inédita. El neoliberalismo nos ha llevado a uno de los peores momentos de la humanidad. Devastó regiones enteras, devastó economías enteras, ha provocado oleadas migratorias históricas, nos sumió en una crisis ecológica profunda, nos colocó ante el cambio, ante un cambio climático real. Y bueno, pues ante este, ante la barbarie neoliberal, lo que queda es precisamente hacer una profunda reflexión acerca de cómo es que llegamos hasta aquí y de qué es lo que tenemos que hacer para salir del agujero. Yo recuerdo que a principios del siglo XX, en un texto que se volvió célebre, Rosa Luxemburgo dijo, socialismo o barbarie, estamos ante una coyuntura similar. O construimos un mundo distinto o vamos a la extinción de la humanidad. Y entonces, para evitar la extinción de la humanidad, necesitamos justamente reflexionar. Necesitamos juntarnos, necesitamos pensar, necesitamos reflexionar acerca del mundo que nos ha tocado y necesitamos buscar desesperadamente y con mucha inteligencia salidas razonables. Y por eso yo celebro que hagamos esta conferencia aquí en la Ciudad de México. Me parece fantástico que vengan todos estos compañeros. Le agradecemos muchísimo a los compañeros de Claxo que nos permitan estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar. Y vamos a empezar. Entonces ahora hago el aviso técnico que me solicitaron los compañeros que están trabajando con el streaming. Saludarles también a todos, todas, los que están siguiendo esta transmisión. Y bueno, efectivamente, damos entonces por concluido el primer momento y vamos a pasar ahora a un conversatorio abierto que lleva como título viejas y nuevas amenazas a la democracia, lo que está en juego, y que va a estar coordinado por Julia Goldenberg y Crismar Lujano, que son las dos de las tres coordinadoras que llevan adelante el diploma en formación política. La tercera es Gabriela Porta, que lamentablemente no nos pudo acompañar. Bueno, compañeras, tienen ustedes la palabra. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, también a los que nos siguen a través del streaming de los canales de conferenciaclaxo.org. Creo que hablo por todos, ¿no? Un sentimiento colectivo de decir lo aliviado que seguramente estamos de encontrarnos muchos, de conocernos otros, pero todos sin una pantalla de por medio, y finalmente poder conversar sobre lo que nos importa a los latinoamericanos y latinoamericanas. Como decía Nicolás, pues esta idea de este foro surgió a partir de una iniciativa que dio luz el año pasado, con el esfuerzo colectivo entre CLACSO y seis espacios de formación de grupos políticos de América Latina y también de España, y a un diplomado de formación política que efectivamente empezará su segunda corte este próximo julio. A propósito de esto, extendemos la invitación porque estamos prontos a iniciar y creo que es propicio justamente que a partir de que hoy nos convocamos aquí con esta idea extendida de continuar compartiendo nuestras experiencias de militancia, pero también en la oportunidad de seguir construyendo, armando redes de iniciativas, de vínculos, en la construcción de esa agenda compartida, coherente y más integrada que tanto necesitamos. En el foro de hoy, o el conversatorio más bien de las viejas y nuevas amenazas a la democracia, bueno, empezar por esta idea de democracia como un concepto que también está en disputa, en un continente como siempre y como nunca en disputa, como América Latina, en donde se juegan y se conjugan estas, de forma muy desigual además, las relaciones de poder y de dominación. Así que estamos prontas a las provocaciones y las reflexiones que salgan a partir de este conversatorio. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien, solamente quería agregar a lo que comentaba Crismar y vamos a pasarle la palabra acá a los compañeros y compañeras, que justamente nosotras trabajando en este diploma tuvimos contacto con las juventudes de América Latina, que no solo es enriquecedor porque traen una mirada innovadora, en donde por ejemplo una anécdota muy buena es que les consultamos sobre sus agendas y ellos decían, nosotros no tenemos agendas, queremos formar parte de las agendas de quienes están tomando decisiones. No es que tenemos agendas aparte, queremos estar en la mesa. Y eso de por sí ya nos corrió un poco la mirada. Y algo que me pareció interesante traer para empezar a debatir es unos datos que salieron en el último informe del latinobarómetro, en donde no solo los jóvenes tienen, bueno, en su gran mayoría hay cierto rechazo a la política, sino que hay cierta indiferencia al tipo de régimen. Este informe trabaja mucho en relación a la democracia como tal, como decía Cris, una democracia imperfecta. Entonces queríamos preguntarles un poco sus puntos de vista, no solo qué futuro imaginan para los progresismos de América Latina y qué estamos haciendo para construirlos y en relación a estas percepciones que está teniendo nuestra sociedad, nuestras sociedades. No sé si alguien quiere empezar, si no vamos a asignar nosotros de forma poco democrática. Bueno, buenos días para todas, para todos. Soy Agustín Canzani, la dirección de la Fundación Liber Sereñi del Frente Amplio Uruguay. Liber Sereñi fue un líder histórico de la izquierda uruguaya, un militar demócrata comprometido con los proyectos progresistas, que vivió buena parte del final de su vida prisionero durante la dictadura uruguaya y es de alguna manera una figura emblemática de esa construcción política que hace ya medio siglo atrás dimos en llamar Frente Amplio. Es un placer para mí estar acá con ustedes y quiero agradecerles muy especialmente a los compañeros y las compañeras de CLACSO con quienes compartimos este curso de formación política durante el año pasado y lo vamos a seguir compartiendo hoy con muchísima alegría durante este año y también a los compañeros y compañeras del Instituto de Formación Política de Morena por esta invitación y por este tiempo que vamos a compartir. De alguna manera me parece que es muy relevante que estas cosas vuelvan a pasar y vuelvan a pasar, como decía Crismar recién, en una modalidad en que podemos vernos cara a cara, podemos intercambiar, podemos conocer a las personas más allá de la pantalla, esta es una dimensión insustituible, no solo de la acción política sino también de la sociabilidad humana entre nosotros, entre los hombres y las mujeres y por lo tanto me siento muy contento de estar acá, además históricamente de mi etapa digamos pseudoacadémica, me une también con CLACSO anteriores vínculos que valoro mucho. A ver, para tratar de ir tirando algunas ideas que no necesariamente tienen por qué estar muy estructuradas, yo pensaba mucho cómo comenzar y una cuestión que me parece que quizás vale la pena tomar es esta idea de cuándo las democracias están amenazadas. Hace un tiempo, hace unos tres años creo, dos años, no me acuerdo, esto de la pandemia nos genera un problema de datación que es no menor, no me parece a veces que fue ayer y fue hace dos años, etcétera. Pero hubo un libro muy reconocido de Steven Levinsky, Daniel Seiblatt, que se llama justamente así, ¿Cómo mueren las democracias? Y esos tienen como tres grandes, primero un gran punto de vista que me parece muy relevante es decir, la preocupación nuestra en general era que las democracias morían de muerte súbita, un golpe de Estado, ¿de acuerdo? Pero dicen ellos, no solo ahora sino también revisando la historia, las democracias pueden morir de muerte lenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera la sociedad y las prácticas políticas la van matando o la van hiriendo de una manera tal que después mueren. Y ellos plantean tres hipótesis ahí en el libro. La primera es que, y esto es muy relevante para el punto de vista sobre todo de la ciencia política normativa que tenemos, es que no solo o no fundamentalmente son tan importantes las instituciones, sino las prácticas políticas asociadas a esas instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener el mejor ordenamiento institucional que si las prácticas políticas no generan una cultura de relacionamiento democrático, la democracia igual está amenazada. Y este me parece que es un elemento central bien importante. Y ellos dicen, en realidad, el futuro de la democracia y la fortaleza de la democracia dependen de dos cuestiones muy relevantes. La tolerancia, es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero tolerancia es como te soporto, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que se llama típicamente la tolerancia, que es la comprensión de la posición de las otras personas, y la contención institucional. ¿Qué quiere decir? No llevar las instituciones hasta el límite haciendo cosas que en realidad están fuera de las prácticas democráticas. Porque sabemos que leer la letra de la ley después soporta todo. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí que pueden amenazar la democracia. Incluso ellos dicen, bueno, el problema es que estas prácticas funcionan mejor en sociedades que son u homogéneas o excluyentes. ¿Qué quiere decir? Cuando la gente es muy parecida entre sí, bueno, más o menos funciona bien. ¿Por qué? Porque tolerar a la otra persona es fácil. Porque son parecidas a nosotros. Y excluyentes cuando hay una cantidad de gente que es distinta a nosotros que la dejamos afuera. Típicamente el sistema esclavista en los Estados Unidos, sobre el cual se construyó una democracia que ya desde entonces construyó como modelo. Pero dejaba un montón de gente afuera. Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que podía ocurrir con la democracia boliviana en buena parte del siglo XX. Y con buena parte de las democracias latinoamericanas. Entonces el problema no es eso. El problema es generar esto en una sociedad donde todos y todas tengamos lugar. Y siendo además una sociedad con muchas diferenciaciones y esto me parece que es un desafío muy relevante para la salud de la democracia. El segundo tema que ellos también toman en cuenta es esta idea de la polarización. Para académicos norteamericanos, esto es una declaración de principios interesantes, la polarización no es mala necesariamente. Está bien que la sociedad tenga estas posturas contrapuestas. El problema es si efectivamente se forma una grieta, un término que hemos importado en Uruguay, ya se usa la agenda, donde no se puede dialogar con la otra agenda. Entonces, estos son elementos que me parece que son centrales para discutir lo que está pasando en buena parte de América Latina. Ahora, yo quería traer esto, porque hace un tiempo escuché una charla de Levinsky, no sé si llevaba a Chile o era por streaming, por el Mercurio de Chile, justamente, donde Levinsky hace una autocrítica que para un académico me parece fabulosa. Dice, bueno, nosotros vimos Chile como un modelo, pero nuestra visión fue muy elitista, nos olvidamos de la calle. ¿Sí? Si lo que está diciendo Levinsky, en definitiva, nos olvidamos de la gente movilizada. Es una tentación muy fuerte que pueden tener el análisis político tradicional formalizado. Y de alguna manera me parece que el caso chileno pone sobre el tapete nuevamente esta idea de la participación popular cuando ya un sistema no da más. No da más en el sentido de que sus instituciones no comprenden las necesidades políticas de buena parte de la gente. Y yo creo que quería cerrar un poco con esto, como una primera reflexión. Hace mucho tiempo Claude Lefort, un estudioso de la democracia, a mi juicio bastante olvidado, planteaba que tenemos un problema cuando analizamos la democracia y es considerar que la base instituyente de la democracia se agota en lo que está instituido. ¿Qué quiere decir esto? Que la democracia son las organizaciones formales e instituciones que cada país cedió para manejar la política. Y esas instituciones vienen de un formato liberal tradicional, pero en buena parte de América Latina han sido reformateadas por el neoliberalismo. Por ejemplo, en una operación que quita de la deliberación política cuestiones esenciales. Estos son, por ejemplo, buena parte de las agencias reguladoras que existen en muchos lugares de América Latina. Y parece que cuando queremos cambiar estas instituciones, estamos atentando contra la democracia. Cuando en realidad lo que hay detrás es esta idea de que, de alguna forma, las instituciones son una cuestión contingente, porque son lo que está instituido, pero la base instituyente es el concepto de democracia como tal. Y desde mi punto de vista, este concepto es un concepto vivo que va cambiando a lo largo del tiempo y que nos desafía en términos de integración. Lefort también decía por ahí en algún momento, o la lectura que yo hago, que una sociedad democrática se instituye sobre una base. El reconocimiento del derecho de las personas a tener derechos. Nada más ni nada menos que eso. Entonces, mi comentario aquí, para dialogar con colegas y compañeros y compañeras de América Latina, es un poco cómo podemos avanzar desde el progresismo, desde esta idea. La democracia, un sistema que básicamente asegura el derecho de las personas a tener derechos y trabajar en algo que sea un desarrollo democrático que no confunda lo instituido como algo que agota el concepto de democracia, sino lo instituido, en todo caso, como una cuestión que se puede reformular y reformatear. Perdón por lo largo de la intervención, pero quería un poco dejar esto como un primer elemento que me parece que vale la pena considerar en algún momento. Gracias. Bueno, continúo yo. Me presento, soy Matías Capeluto, actualmente director de Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, de la Secretaría General de Presidencia de la Argentina. Bueno, agradecer a Claxo, a Nico y a todos los compañeros y compañeras, no solo por este foro, sino por lo que venimos haciendo con la diplomatura, de la cual orgullosamente formamos parte, y como dijo Nico, estamos continuando este año. Yo voy a intentar ser breve y quizás poner el foco en algunas cuestiones puntuales que estamos observando con cierta preocupación. Como decía el Fijó recién al principio, tenemos que estar preocupados, pero me parece que no tenemos que estar enojados. Creo que lo primero que tenemos que tener en claro es que para todo este análisis y todo lo que tenemos que hacer por delante los progresismos en América Latina, no podemos reaccionar de una forma enojada frente al avance de algunos canallas que estamos viendo que están atentando contra la democracia en toda nuestra región. Estuvimos viendo en los últimos años cómo las juventudes en América Latina empezaron a salir a las calles, y todavía en algunos países falta la traducción de cómo esas protestas y esos reclamos se traducen directamente en políticas públicas, en organizaciones políticas. Y hay un gran problema ahí para nosotros respecto a las juventudes y respecto a estas nuevas generaciones. Cuando hablamos de juventudes me voy a referir específicamente a los jóvenes de 16 a 25 años. La generación, la primera generación nativa digital. Una generación que está vinculándose de maneras distintas a las que estábamos nosotros acostumbrados y con realidades socioeconómicas absolutamente diferentes al resto de las juventudes. Me parece que la clave en las juventudes tiene que ser una gran preocupación para los progresismos porque las juventudes siempre estuvieron con los progresismos. Y hoy vemos que no en todos los países está pasando esto. Entonces hay un problema ahí a resolver. Y en parte esta diplomatura con la que trabajamos viene a tratar de investigar y poder trabajar en conjunto con las juventudes para ver qué está pasando. Les doy algunos datos para entrar en tema. Perdonen que son datos argentinos, pero en general en toda América Latina estamos en una situación parecida. Los jóvenes de 16 a 25 años en nuestro país ya son un cuarto del padrón electoral. Son 7.6 millones de jóvenes. Es decir que su voz es muy importante. Y si lo ampliamos un poco más, a las juventudes sub-35 ya estamos llegando casi a la mitad del padrón. Son sociedades muy jóvenes las sociedades latinoamericanas. Además, la situación de estas juventudes triplica en el desempleo de los adultos. Por otro lado, durante la pandemia, los jóvenes, el 52% de los jóvenes recibieron lo que fue el IFE, el ingreso de emergencia. Es decir que no estaban percibiendo ningún tipo de salario, no tenían ningún tipo de trabajo registrado. A la vez, sus percepciones, expectativas son muy duras. No se considera el futuro. Es muy difícil pensar un futuro para estas juventudes. Piensen que en números que tenemos en la Argentina, el 83% de los jóvenes dicen que si tuvieran la oportunidad de irse al país, se irían. Estamos en un serio problema. Y además, lo que indican es que la mayoría de sus problemas tienen que ver con la economía. Entonces, necesitamos tener también más economistas discutiendo qué tienen que hacer los progresismos latinoamericanos. Ni hablar que el 49% en la Argentina de las juventudes están bajo la línea de pobreza. Entonces, estamos frente a una generación que viene a presentar nuevos problemas que, como decía Julia antes, no es que tienen sus propias agendas. Tienen las mismas agendas que el resto de la sociedad. El tema es que no son considerados en la discusión. Pensemos en si quienes toman decisiones en políticas públicas, en los progresismos que forman parte de los estados, cuentan con jóvenes asesorándolos. No existe. No hay jóvenes de 22 años asesorando a un ministro. Y, sin embargo, por los números que les traía al principio, me parece sumamente importante empezar a considerar de qué manera construimos estas nuevas sociedades, estos nuevos progresismos, considerando las juventudes, y no solamente, como muchas veces hacemos, realizando actividades culturales, pensando que de esa manera es lo único que los jóvenes están pretendiendo. El problema es la economía y necesitamos trabajar en conjunto con las juventudes para resolver esto. Además, si ahora empleamos América Latina, los jóvenes hoy, cuando salen al mercado laboral o están dentro de la escuela media, secundaria, el narcotráfico, la migración, la pobreza, la inseguridad, la falta de oportunidades, son todas realidades con las que se enfrentan, y a las cuales muchas veces los progresismos no estamos pudiendo dar respuestas que los satisfagan. Por eso esas protestas que estamos viendo en las calles, que todavía no tienen esa traducción política que esperamos. Y es importante hacer foco en esto también porque estamos conviviendo actualmente en todo el mundo con la generación de jóvenes más grande de la historia. Nunca hubo tantos jóvenes en todo el mundo. Y el 90% de estos jóvenes viven en regiones en desarrollo. Entonces, el foco que tenemos que hacer me parece sumamente urgente para defender las democracias y para también renovar los progresismos. Nosotros siempre insistimos con que los progresismos deben actualizarse y que debemos trabajar de manera mancomunada con estos jóvenes. Y para eso debemos renovar lo que nosotros insistimos que son las tres C. La ética, la épica y la estética de los progresismos. Si nosotros seguimos como progresistas, no divorciándonos del espejismo de la supuesta edad de oro del capitalismo, de lo que fue el retorno al quinesianismo clásico de la década del 60, si creemos que ese fue el mejor mundo que tuvimos, estamos equivocados. Tenemos que poder pensar que el mejor mundo que tenemos es lo que viene por delante. Y para eso considerar estas nuevas voces y estas nuevas juventudes. De esta manera, si nosotros no realizamos de manera colectiva, por eso valoro mucho esta mesa y este encuentro latinoamericano con las responsabilidades que tiene cada uno y cada una de los que estamos acá. Si no podemos tener una imaginación colectiva que no pueda realizar una alternativa que sea lo más eficiente para ir en contra de las corrientes que hoy están llevando hacia la devastación, hacia el aumento de la pobreza, hacia el aumento de la violencia. Como decía el Fijón al principio, el neoliberalismo está en crisis. Hoy, socialismo o barbarie es una consigna que tenemos que actualizar. Pero si nosotros no podemos de manera colectiva imaginarnos cuál debe ser, inventar algo nuevo, sin tener que pensar que lo que había pasado antes fue lo mejor que nos pasó, el futuro se va a convertir en una amenaza. Entonces, me parece que la jornada de hoy y todo este encuentro tiene que servirnos a todos y todas para poder actualizarnos, repensarnos y sobre todo imaginar colectivamente un futuro y un mundo mucho mejor. Gracias. Sí, claro. Bueno, aquí armando mis notas. Bueno, primero quiero saludar, agradecer a Claxo esta invitación. Es un tremendo honor para mí estar en este panel, que por lo demás creo que tiene una tremenda expectativa desde el punto de vista de lo que busca de alguna u otra manera dilucidar, ¿no? Las viejas y las nuevas amenazas de la democracia, todo lo que está en juego. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que cuando hablamos de democracia hay mucho en juego. Y tengo la convicción, además, de que en los últimos años las alarmas que se han levantado respecto de los riesgos que hay en torno a la democracia son importantes de escuchar. Creo que estas alarmas o estos riesgos están basados no solo en la globalización extrema que hoy día tenemos, donde aparecen nuevas tecnologías, nuevas formas de relación, donde además hay una creciente preocupación por la indiferencia que tienen las personas por los procesos electorales, que yo no tengo ninguna duda de que ahí hay un elemento y una base de riesgo respecto de la democracia. El debilitamiento de los cuerpos intermedios, los partidos políticos, las organizaciones sociales, los sindicatos, que no solamente yo pongo desde la perspectiva de Chile, ¿no? Los riesgos que esto tienen, a pesar del crecimiento de los movimientos sociales inorgánicos muchas veces que se expresan en distintos lugares, las organizaciones intermedias que nosotros hemos validado, sobre todo desde los progresivos, desde la izquierda, se han ido debilitando y eso es una realidad que por supuesto que nos preocupa. Nos preocupa también, sin lugar a duda, el crecimiento de los liderazgos con fuertes tendencias autoritarias, que tienden a abrir además nuevos conceptos, nuevos conceptos que se instalan, que en algún momento estuvieron privados, que estuvieron cuestionados per se, desde las visiones democráticas, pero que sin embargo hoy día se vuelven a validar desde las lógicas de los autoritarismos. Y evidentemente este hecho a mí me parece que nos pone en alerta, porque en el mundo que vivimos, que está autodeclarado como democrático y libre, a mí me queda la impresión que se guarda una tendencia hacia la no democracia y la no libertad. Y conversábamos anoche con Monederos sobre esta suerte de expresión que se pone sobre la mesa de validación de ciertos elementos que coartan la libertad, como elementos que probablemente, desde lo estético o desde lo mundano, pareciera ser que avanzan hacia más democracia o libertad. Creo que estos son elementos que nos tienen que poner en alerta como ciudadanos, porque de lo contrario tengo la impresión y la convicción de que los ciudadanos, de que el pueblo y el poder popular se ponen en riesgo, incluso de desaparecer respecto de sus posiciones mayoritarias. Charles Snyder, que es un politólogo norteamericano, llamó la atención sobre este punto en relación a la democracia en Estados Unidos, señalando que el control de la toma de decisiones a veces está fuera del alcance del ciudadano común. Él lo denominó democracia semisoberana. A mí me parece en ese sentido muy interesante las reflexiones de Peter Mayer, donde plantea, a partir de esta misma tesis, casi medio siglo después, que hoy día la semisoberanía incluso está en entredicho, que la ciudadanía normal está en entredicho, y que en realidad la democracia es cada vez más o menos soberana. En el caso de Chile, hay una persona que escribe cierto respecto de lo que significa para nosotros la post-dictadura, y Carlos Uneos plantea derechamente que la democracia chilena no es una democracia total o soberana y plena, sino que más bien es una democracia semisoberana. Algo hay en el poder actual que parece querer expulsar al ciudadano común o al pueblo del centro de la democracia. Creo que esto, de alguna u otra manera, está justificado en tratar de suplantar ese rol por parte de las estructuras y las instituciones. Hay una crítica que se ha instalado, y sobre todo a partir de los sectores reaccionarios de derecha, hacia la política y en particular hacia los políticos. Y eso no es desinteresado. Esto tiene que ver con la idea de alejar al soberano, a la representación popular de la toma de decisiones, y tratar de validar por sobre esto las posiciones tecnócratas. Tratar de validar a partir de esta posición política, que tiene una expresión y que tiene una clara dirección de democratización, finalmente, las visiones técnicas por sobre las decisiones políticas. Las derechas se han esforzado en esto. El presidente Sebastián Piñera pagó muy caro ese credo. El año 2019, frente a lo que había comenzado como una incipiente movilización estudiantil contra el alza del pasaje, finalmente se transformó en un movimiento popular, ciudadano, transversal, que había estado justificado, y lo digo a propósito de la posición del presidente de la República en ese momento, de la decisión de un comité de expertos de fijar una tarifa. Y que, por lo tanto, así estaba en la ley. Y eso fue lo que determinó, finalmente, la acción política de una manifestación social que terminó diciendo que no eran 30 pesos los que hoy día se cuestionaban, sino que eran 30 años de una democracia semisoberana, de una democracia que no entregó verdadero poder real, decisorio, al pueblo de Chile. Meir concluye, en alguno de sus textos referidos a esto, que lo que vemos aquí es un amplio intento de definir la democracia de forma que no requiera un énfasis sustancial en la soberanía popular. En el caso extremo, la proyección de un tipo de democracia que no tenga al demos en su centro. Yo quiero concluir diciendo que creo que la democracia y la democratización es un proceso que debe ser permanente, tratado y observado por parte de los ciudadanos y por sobre todo de la discusión pública. De lo contrario, corremos un riesgo de ser desplazados de ella misma. Nada asegura que la democracia no entre en procesos de democratización. Y al menos dos procesos son claros en la motivación de esta tendencia. La tendencia del poder de ponerse a sí mismo en el centro de la democracia, desplazando al poder popular y desplazando las decisiones colectivas. Derrida agudamente observó que la soberanía, sobre la soberanía, que la razón del más fuerte siempre es la mejor. Esto lo dice en el seminario La Bestia y el Soberano. Con lo cual, al menos a mí me queda claro, que en el terreno de la soberanía y el poder, la vida, tal cual es, tiene muy pocas probabilidades de sobreponerse ante la imposición de las voluntades que provienen del poder y de su soberanía. Además, quiero decir que la tendencia, desde el capital, por poner al centro toda la reproducción social a la ganancia monetaria, creo que es poner finalmente la ganancia monetaria por sobre las personas y la vida, que pasan a segundo lugar o tercer lugar en la posibilidad de la reproducción del dinero. Yo concluyo que el neoliberalismo ha demostrado una profunda tendencia de democratizante, lo cual es distinto a plantear la contradicción del neoliberalismo con el Estado, el cual pareciera no existir realmente, ya que ha quedado muy en evidencia, tras el rescate de los capitales por parte de los gobiernos, de cargo además a los contribuyentes, que el neoliberalismo no parece contradecir al Estado, sino que al contrario, parece depender en secreto de él, apropiarse de él para su propio beneficio. Creo que si los pueblos no quieren ser arrasados del paisaje democrático y ser efectivamente soberanos, es fundamental establecer mecanismos que permitan armar procesos de democratización que de alguna u otra manera hagan retroceder las expresiones del capitalismo a través de su expresión neoliberal. De lo contrario, la democracia está en riesgo. La democracia está en riesgo cuando no son los pueblos los que toman las decisiones de su propio destino. La democracia está en riesgo cuando el poder se antepone a las decisiones colectivas. La democracia está en riesgo cuando desde la política terminamos reproduciendo estas formas que también terminan siendo autoritarias. Y consolidamos con eso la lógica de deslegitimación que algunos sectores políticos intentan construir precisamente para debilitar la democracia. Entonces estamos presos de una trampa, de una trampa permanente, de la cual personalmente estoy convencida que si somos capaces de fortalecer el poder popular, sus respectivas expresiones. En Chile estamos viviendo hoy día un proceso constituyente que es determinante, determinante para el devenir de la democracia. Un proceso constituyente que precisamente se generó a partir de la movilización social, a partir de la expresión mayoritaria de querer cambiar la realidad y el destino de nuestro país, de querer superar los enclaves autoritarios que dejó la dictadura militar en la constitución del 80. Y hoy día, afortunadamente, es el poder del pueblo lo que abre este proceso democrático en un proceso paritario, en un proceso donde se incorporan los pueblos indígenas excluidos de manera permanente, y que da cuenta de la expresión mayoritaria y diversa de nuestro país para poder generar un cambio, no solo por el origen de la constitución pinochetista, sino que también por el contenido neoliberal que reprodujo durante todos estos años el Estado subsidiario neoliberal que ha traído solo desigualdades y dolencias para nuestro pueblo. Esa es la razón por la cual este proceso constituyente a nosotros nos parece determinante. El 4 de septiembre tenemos un plebiscito que esperamos que después de muchos años recupera la decisión de tener un voto obligatorio, por lo tanto vamos a tener una participación mayoritaria de la ciudadanía que hasta ahora no se había visto expresada, independiente que en las últimas elecciones presidenciales logramos aumentar la participación ciudadana significativamente, y hoy día tenemos electo al presidente de Chile no solo siendo el presidente más joven, sino que siendo el presidente más votado de la historia de Chile, porque precisamente el empuje de los procesos de democratización desde el pueblo de Chile no solo respaldan un programa de gobierno de transformaciones profundas y estructurales, sino que además esto se consolida con un proceso de cambios que viene escrito en una nueva constitución. Estamos en un momento complejo porque la democracia sin lugar a dudas están entredichos si es que este proceso fracasa. Estamos un poco en el juego del todo o nada, ¿no? Si perdemos el proceso constituyente el 4 de septiembre, las posibilidades, las posibilidades reales de poder llevar adelante nuestro programa de gobierno también se debilitan, lo que no significa que vamos a dejar de gobernar. Vamos a seguir gobernando y vamos a terminar nuestro periodo y vamos a llevar adelante las reformas que nos hemos comprometido. Pero con todas las dificultades de una institucionalidad que tiene en su base la no democracia y el autoritarismo. La constitución del 80 está construida a costa de la sangre de muchos compañeros y compañeras que lamentablemente murieron y fueron asesinados y perseguidos en el proceso que Chile vivió durante esa etapa. Pero que hoy día, después de 40 años, nos sigue pesando y que las nuevas generaciones hemos tenido que hacer frente a esta construcción precisamente desde el desarrollo de los movimientos sociales. Porque ahí ha estado la fuerza. No en la institucionalidad política, no en los partidos políticos, no en los sindicatos, no en las organizaciones intermedias, sino que en el poder popular masivo, transversal, interseccional, donde el rol de los indígenas, de las mujeres, del pueblo en general, ha sido fundamental para abrir esta nueva etapa, recuperar, fortalecer nuestra democracia, precisamente en la búsqueda de superar el neoliberalismo que en Chile ha sido probablemente uno de los factores más determinantes del debilitamiento de nuestra democracia y de llegar a esta situación de una democracia no plena, sino que semisoberana, como lo planteé anteriormente. Bueno, esas son algunas reflexiones desde nuestro país, desde este espacio tan alejado y extremo, ¿cierto?, de la América Latina y del mundo, pero que de alguna u otra manera, a pesar de ser reconocidos como los mal llamados jaguares de América Latina o los hijos del neoliberalismo, porque ahí nace el neoliberalismo, finalmente desde ahí también surgen y nacen quienes de alguna u otra manera buscamos derrocar el neoliberalismo, transformar la realidad, perspectivar un nuevo momento político, fortalecer la democracia, pero también construir las perspectivas de un nuevo modelo de sociedad con un nuevo modelo de desarrollo, recuperando nuestros recursos naturales, garantizando derechos fundamentales, mirando las perspectivas nacionales a partir de la integración de un Estado plurinacional, reconociendo a la nación mapuche como hoy día no está reconocida y estableciendo nuevas formas de relación popular con una especie de democracia directa dentro de lo posible, porque lamentablemente no todos comparten la necesidad de que la democracia sea mucho más directa y mucho más vinculante, pero hemos ido avanzando y recuperando terreno en esa dirección, porque al menos yo estoy convencida de que es el único camino posible para poder resguardar, fortalecer la democracia y por supuesto resguardarla de aquellos sectores autoritarios que hoy día van ganando cada vez más poder desde el punto de vista del sentido común y amenazando nuestras democracias en el mundo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que definitivamente una cosa que resaltar sobre el proceso chileno es que esa idea de democracia liberal estrictamente electoral que está reducida básicamente solamente a votar, finalmente pues es una idea cartonada sobre la democracia y creo que los procesos progresistas ganan cuando sus pueblos se vuelven cuerpo, colectivos, y se sostienen en el tiempo también a medida que esto se sobrepone al dinero o a las influencias del poder, etc. Creo que lo mencionaba Carol sobre la alerta por el crecimiento de los liderazgos con rasgos autoritarios y creo que en la caracterización de las derechas como fenómeno global más allá de eso, de sus formas de comunicación, de sus formas de reconexión con las clases populares sin dar análisis precoces que siempre se quedan como cortos de lectura pero creo que desde la pandemia bueno, antes de la pandemia pero luego más intensamente durante la pandemia esas narrativas que gobernaban las expectativas de gobernantes y gobernados se resquebrajó, se rompió. pero la pregunta es ¿qué contranarrativas hay desde el progresismo? ¿qué no terminan de calar porque avanzan pero sin fuerza o no con la suficiente fuerza y por tanto no hay ningún ninguna de estas narrativas en este momento característico es dominante? Entonces, ¿qué contranarrativas hay desde los procesos progresistas que puedan dar la pelea en esta en esta disputa? No sé si Gaby el que quiera. Bueno, buenos días a todos a todas agradecer la invitación de Claxo y a todas y todos los panelistas que están acompañándonos hoy acá. a ver soy boliviana vengo de un país no que sufrió una ruptura democrática hace 20 o 40 años sufrió una ruptura democrática un golpe de estado con todas sus letras el 2019 es decir cuando vemos el título de este panel viejas y nuevas amenazas yo me pregunto si el formato del golpe de estado en Bolivia es viejo o es nuevo creo que tiene de las dos cosas es decir tiene elementos estructurales de los golpes de estado clásicos militares con masacres con muerte con sangre pero también tiene elementos ese golpe de estado de el uso muy amplio de tecnologías de la información y comunicación para difuminar una una línea política que choca con la democracia de manera frontal y cara dura entonces son viejas y nuevas amenazas combinadas en Bolivia no podían usar un golpe blando institucional por la vía de la justicia a través de un loafer solamente no podían utilizar un golpe parlamentario solamente tenían que matar tenían que asesinar tenían que derramar sangre porque del otro día del otro lado tenían lo que Carol acaba de decir sectores populares y un bloque popular sólido un bloque popular que en 14 años de un proceso de transformación estatal y societal después de una asamblea constituyente después de transformaciones del estado después de nacionalizaciones después de instituir una democracia paritaria era imposible decirle a la gente bueno vamos a tirar todo esto para atrás y quédense tranquilos eso no iba a suceder entonces tenían que apuntar los tanques las armas y volver a una lógica de golpe de estado con formato digamos que pensábamos que ya no iba a volver a pasar pues sí pues sí ahí en ese país en el centro del continente sudamericano en el centro de sudamérica el corazón de sudamérica ese mal ejemplo porque se convirtió en un estado plurinacional porque nacionalizó porque recuperó sus recursos naturales para los bolivianos y las bolivianas porque se enfrentó a los intereses transnacionales porque redistribuyó porque se convirtió en ese esa maravilla económica por eso era el mal ejemplo porque además tiene detrás del gas y de los hidrocarburos viene litio Evo Morales le puso nombre y apellido al golpe de estado en Bolivia y le y dijo que era un golpe de estado por el litio pues veamos cómo han trepado los precios internacionales del litio en el mundo vamos a llegar a multiplicar por mil doscientas o mil quinientas veces los precios que estaban el dos mil diecinueve durante el golpe de estado en Bolivia entonces basta con intentar releer nuestras democracias desde la valoración de su institucionalidad yo creo que no yo creo que los progresismos y la izquierda en el continente tenemos la obligación nuestro único camino para defender la democracia y protegerla ante estas amenazas es profundizarla somos los progresismos y las izquierdas en el continente los herederos y las herederas de la democracia real de la democracia que puede ampliar derechos la democracia sirve para muchas cosas pues no sirve fundamentalmente para consolidar derechos eso es muchísimo pero es su centro es su núcleo es su corazón y por eso le molesta tanto al capital internacional a las transnacionales a los grandes poderes hegemónicos que un país como Bolivia demuestre que es posible construir y profundizar una democracia sin matar a nadie Evo Morales demostró eso no es necesaria una revolución violenta para transformar las democracias y profundizarla no es necesario una confrontación violenta necesariamente para poder recuperar tu riqueza y redistribuirla de manera más equitativa entre todos y todas lo hicimos en democracia en un país con tres heridas brutales por la diferencia étnica racial porque los pueblos indígenas en Bolivia no existían antes de esa asamblea constituyente para el Estado no existían sus derechos colectivos eran pisoteados todos los días ni siquiera nos conocíamos entre bolivianos y bolivianas entre esas 36 nacionalidades que estaban distribuidas en todo nuestro territorio primera herida segunda herida una distribución absolutamente inequitativa de la riqueza de ese país desde la colonia esa famosa frase o descripción que decía que con la plata del Cerro Rico se podía hacer un puente desde Bolivia hasta Europa de plata ¿qué le quedó al pueblo boliviano de eso? nada prácticamente nada y un otro desequilibrio que es un desequilibrio regional no voy a profundizar en esas tres heridas pero resulta que llega una revolución democrática y es capaz de proponer soluciones para cerrar esas tres heridas históricas sin lanzar una sola bala eso es lo que no soportan eso es lo que no le perdonan al proceso boliviano y se convierte además en un ejemplo de manejo económico macroeconómico microeconómico todo todo el manejo económico uy ¿qué pasó? eso sí es un ejemplo peligroso para una democracia instrumentalizada por la derecha la derecha no cree en la democracia hoy en latinoamérica es para la derecha un instrumento que se usa cuando lo es favorable pero se desecha cuando ellos no ganan elecciones y Bolivia es la demostración de que están dispuestos inclusive a romper las reglas democráticas cuando la izquierda gana elecciones después del golpe de estado yo encontré una exposición mía en un foro en Argentina que me hizo estremecer porque yo no me acordaba exactamente de lo que había dicho ahí y me encontré con él después del golpe de estado y yo decía en ese foro ojo nuestras democracias están en peligro porque la derecha cree que si la izquierda saca 47 o 48% ya no es suficientemente democrático y nos pueden dar un golpe de estado en Bolivia el resultado del 2019 a favor del MAS y de Evo Morales fue 47% y nos dieron un golpe de estado yo había alertado eso cuatro años antes y hoy siento que mi mi misión en este espacio es volver a alertar una vez más de que ninguna democracia en el continente está segura ninguna democracia es un triunfo de una vez y para siempre la democracia es una construcción cotidiana diaria dolorosa confrontacional polarizada probablemente porque ellos no quieren democracia y ese elemento nos tiene que alertar de que profundizar para mí respondiendo la pregunta de Crismar tiene dos elementos centrales para las nuevas generaciones igualdad para las mujeres y poblaciones LGBTI Q más bueno yo soy de la escuela un poquito más atrás y una mirada del medio ambiente conciliadora con lo que somos y con lo que tenemos alrededor si no somos capaces de entender que la democracia hoy o se tiñe de feminista o no es democracia o se tiñe de una mirada y una capacidad de el vivir bien que plantean nuestros pueblos indígenas en el continente el buen vivir para los ecuatorianos y las ecuatorianas o no vamos a poder sostener una democracia que nos siga alimentando de esperanza de sueños de transformación creo que las izquierdas hemos tenido problemas para entender que esas dos causas que esas dos lugares de militancia nos pertenecen naturalmente pero hoy es nuestra nuestra nuestro sur más claro así que para mí la democracia o es paritaria o tiene rostro de mujer o encanta a los jóvenes diciéndoles que no nos desentendemos de la responsabilidad de este planeta o va a ser una democracia que cada vez se va a vaciar más gracias 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 gabriela bueno si efectivamente como decías puede hacer muy poco tiempo y el peligro está latente y también este factor de un éxito económico en bolivia y de como la única posibilidad para voltearlo era por vía de la fuerza y pensaba en relación a lo que mencionaba antes el tigón no estamos en un momento de una crisis económica mundial de una bueno de una profundización de las desigualdades en américa latina américa latina no hace más que profundizar esas desigualdades y si bien tenemos la memoria de procesos igualadores o de ampliación de derechos y de oportunidades lo cierto es que ahora hay muchos gobiernos que están gestionando la escasez y que si bien sus agendas pueden ser progresistas sin caja eso es difícil o con deudas impagables también es difícil entonces bueno quería preguntarles un poco como en esta línea que venimos pensando estas agendas progresistas situadas en estos contextos en un contexto de escasez de crisis y de ciertas dificultades a nivel mundial que deberían abrir a un espacio de imaginación de nuevas propuestas desde el progresismo de nuevas ideas así que le paso la palabra no veo desde acá quien está a Juan Carlos muchísimas gracias bueno también agradecer a Claxo por la invitación la organización y mencionar que estos espacios son importantísimos el intercambio que surge que se origina pues en este intercambio de ideas nos da mucha luz a la hora de aterrizarlo por ejemplo nosotras nosotros en el instituto de formación política pues quisiéramos comenzar diciendo que lo bueno de estar al final es que nos permite ser más telegráficos porque ya se han dicho muchas de las temáticas fundamentales y que parto por ejemplo de un diagnóstico que hace Dussel en términos de que hay un agotamiento global de las democracias representativas bueno y no es únicamente este diagnóstico de Dussel sino pues de los movimientos sociales y de los procesos progresistas esta crisis global de las democracias representativas que en el fondo no es otra cosa que una crisis profunda de la representación política misma y que es se deriva de una cuestión estructural interna tiene que ver al mismo tiempo con que las instituciones de la democracia liberal tienden digamos en su ADN está el el gen maligno de su fetichización dice por ejemplo también Boaventura que hay una antropología occidental tal como el universalismo esta dimensión patriarcal secularista universalista ustedes recordarán por ejemplo la formulación de René Descartes de cogito ergo sum que es fundamental a la hora no solo de pensar la ciencia moderna sino también a la hora de pensar la teoría política moderna por el hecho dice por ejemplo Santiago Castro Castro Gómez que eso marca digamos el carácter machista de la forma de pensar la representación política porque si ustedes también recordarán John Stuart Mill retomará toda la antología cartesiana y dirá es la forma más perfecta de recreación de la democracia la democracia representativa que hemos dicho que hoy está en crisis y bueno este agotamiento gradual de las estructuras de delegación del poder político no se ha traducido y esta es como nuestra tarea por su parte en la consolidación de nuevos sujetos políticos o de subjetividades políticas que desplacen de manera sostenida y duradera los esquemas del quehacer político de las instituciones de la modernidad capitalista y bueno esta es una de las tareas entre otras cosas de los institutos de formación política pensar justamente estos temas hay un desafío fundamental a la hora de plantear un nuevo sujeto político capaz de dinamizarse participativamente dentro de los márgenes de la actual democracia con la que contamos y este desafío tiene que ver con que las estructuras del ser social mismo han sido sistemáticamente erosionadas por el neoliberalismo la modernidad y el capitalismo el etos neoliberal imperante se funda en el fetiche ideológico que predica que el hombre es el lobo del hombre cuando la competencia descarnada es la ley social imperante las condiciones materiales para la construcción de un poder popular desde abajo se ven cada vez más lejas de nuestra realidad social y cotidiana como dice Bifo Berardi en algún capítulo de este libro que se llama Subversión nos encontramos ante una paradoja sangrienta por el hecho de que nunca habíamos estado tan cerca del fin del capitalismo pero tampoco la solidaridad social había estado tan lejos de nuestra experiencia diaria ahora bien esta problemática se le suma las formas verticales de la organización misma de los movimientos tradicionales de la izquierda de estos liderazgos autoritarios que ya hemos mencionado que ya se han señalado en este espacio y que vale la pena problematizar por ejemplo nos dice Tony Negri en este sentido las jerarquías de producción capitalista acabaron transfiriéndose históricamente a la organización revolucionaria esto quiere decir que el verticalismo gerencial de la organización capitalista terminó trasladándose en muchos casos a los partidos de izquierda tradicional incluso al día de hoy es fundamental resaltar esta cuestión sobre todo si partimos de la crítica a la democracia liberal por o en virtud de las víctimas intencionales y no intencionales diría Dussel que la sostienen en tanto sistema político al servicio de una clase y en este orden de ideas nos dice muy recurrentemente o aventura de Sousa Santos toda organización que busque refundar el estado que busque ir más allá del sistema político vigente necesita luchar por la democratización de ese estado pero no puede hacerlo si ella implícitamente o internamente no es democrática no podemos no podemos no ser congruentes en la lucha de la democratización del estado si no nos organizamos democráticamente nosotras y nosotros mismos pienso por ejemplo también en el tema de los liderazgos en América Latina ¿no? estos hiper liderazgos pienso en Chávez pienso en Fibel como fueron necesarios en la construcción de un proyecto político pero al mismo tiempo no se planteó la construcción de una comunidad o de una recreación comunitaria sólida ¿no? participativa y esos son los desafíos con los cuales nos están tenemos que enfrentar al día de hoy dice por ejemplo nuevamente Tony Nate para afrontar el problema del liderazgo necesitamos reconocer en primer lugar que la falta de líderes en los movimientos hoy en día pensemos en el Black Lives Matter no es accidental ni aislada dentro de los movimientos las estructuras jerárquicas han sido derribadas y desmanteladas en función de la crisis de la representación y de una profunda aspiración a la democracia no se trata entonces de mejorar los logros del liberalismo y en esto coincidimos plenamente con Dussel en la medida en la que la ontología política en que se funde el liberalismo lo que dijimos hace rato la ecología cartesiana tiene una zona de vicios de origen por lo tanto se trata de ir más allá de los supuestos del liberalismo jamás imaginados todavía nos gustaría cerrar con una reflexión igualmente Enrique Dussel en relación al liderazgo y lo que implica una radicalización de la democracia se abre en comillas el liderazgo perfecto es su disolución en cuanto el que lo ejerce llega aquel momento tal que cumple con la responsabilidad y sabe que el pueblo está preparado para prescindir de él por la participación institucionalizada efectiva las revoluciones políticas del siglo veintiuno serán aquellas que pongan en el centro formas originales radicales y comunitarias de participación política muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan Carlos bueno y vamos a cerrar finalmente con Daniel Andrade hola a todos y todas me gustaría partir pidiendo disculpas por mi atraso pero pero bueno aquí estamos llegué un minuto tarde primero me gustaría agradecer a CLACSO por este maravilloso espacio que estamos construyendo estos tres días y también agradecer un poco a los panelistas y toda esta conversación que estamos teniendo que yo creo que es muy enriquecedora en el contexto que estamos viviendo a nivel latinoamericano pero también mundial y creo que Latinoamérica puede ofrecer respuestas al contexto mundial también no solamente a lo que nos está pasando hoy día nosotros y nosotras en Latinoamérica bueno yo soy Daniel Andrade soy de Democracia Viva una fundación de Chile asociada a Pro Dignidad y quisiera a partir de alguna de las reflexiones que se han planteado bueno remarcar que estoy muy de acuerdo con la democracia como un elemento vivo como esta tensión entre institucional y lo que está por constituir que planteaba Agustín también la definición de que la democracia es muestra del poder de los pueblos que señalaba y también estoy de acuerdo con que la derecha no cree en la democracia en verdad como señalaba Gabriela pero creo que la pregunta que nos tiene acá no es solamente eso sino que también cómo enfrentamos y cómo develamos esos mecanismos hoy día que nos hacen parecer que estamos en una democracia o que esto se mantiene en una inercia más de apertura que de cierre y para eso creo que tenemos que aventurarnos a terrenos que nos incomodan muchas veces desde la izquierda más que los lugares tradicionales o que nos acomodan a la izquierda para entender la política para entender la realidad que lo hemos ocupado en el último tiempo y lo lo primero que quiero plantear es que yo creo que las instituciones democráticas están en crisis principalmente porque en verdad no pueden dar respuesta a las crisis que estamos viviendo hoy día a la crisis económica la crisis económica que se acentuó con la crisis del COVID que hoy día nos tiene con una inflexión en todos los países del mundo acentuando la pobreza acentuando la desigualdad acentuando la crisis migratoria que probablemente va a crecer más todavía con la crisis climática y la verdad es que si ustedes me preguntan yo creo que las instituciones democráticas no están dando rancho y no pueden dar respuesta a esas crisis y la gente en la mayoría de los sectores populares de nuestros países no sienten que la democracia sea útil para enfrentar esa situación que hoy día se está viviendo sumado a eso creo que los levantamientos populares los estallidos sociales no son necesariamente de izquierdas de hecho yo creo que en su mayoría están en disputa si es que terminan o terminan siendo de izquierdas son una impugnación frente al sistema actual frente a la crisis actual es un reventón dada la incapacidad de las instituciones de resolver estos problemas cuando además son nuestras fuerzas las que muchas veces han estado en los gobiernos y han administrado estos problemas y en eso creo que que también somos en parte responsable a veces de eso estallido no hablo particularmente del caso mío del parte del Frente Amplio que recién ahora somos gobierno pero creo que una reflexión más amplia del progresismo si tenemos algo que ver con eso y en eso hay ejemplo bueno un ejemplo muy evidente de esto fue lo que pasó en Brasil pero yo creo que en Chile no solo se impugnó a la derecha con los 30 años también se impugnó a lo que estamos viviendo en los últimos 30 años de la concertación pero también en parte a lo que en su momento constituyó no constituyó el Frente Amplio como una alternativa de cambio que no pudo constituir o cambiar algo en su totalidad y esto bueno no lo hablo solamente de una intuición sino que igual lo comprobamos a partir de estudios de campo que exploramos con Cati Araujo que es una cientista social que llevaba años diciendo en Chile que venía un estallido social y después lo seguimos monitoreando a través de Plataforma Telar que es una plataforma de académicos de la Universidad de Chile de la Universidad Católica que todavía sigue haciendo un estudio bien a nivel de terreno y basal sobre el proceso constituyente y en eso yo pienso que nacen las ultraderechas como una respuesta a esta crisis y a esta opción de cómo nos enfrentamos a esta situación de incertidumbre catastrófica que estamos viviendo yo diría los sectores populares de nuestro país y ponen en jaque porque además se muestran como antisistemas se muestran como un modelo que no responde a la urgencia que estamos viviendo entonces los políticos o las políticas o las instituciones democráticas finalmente se muestran como abusivas porque están abusando de nuestra precariedad y ganan dinero con nuestro dolor y ponen en valor mucho más lo ejecutivo por sobre el proceso democrático o el proceso de cómo se resuelve una decisión u otra y eso trae en verdad muchas veces más certidumbre para algunos sectores de la población y además de esto a diferencia de quizás nuestras posiciones que a veces se buscan ser más conciliadoras porque creemos que hay que lograr una salida ellos se muestran con el valor de la valentía para poder ir contra el sistema se muestran con el valor de la impugnación de la indignación de la rabia en estos momentos de incertidumbre donde hay mucha rabia y hay mucho dolor entonces la derecha yo creo que ofrece un futuro distópico esa es la parte que uno podría hincarle y apretar pero la verdad es que también muchos sectores populares de nuestro país sienten que el futuro es distópico entonces no es un futuro esperanzador donde realmente vamos a ser todos y una mayor igualdad porque ese relato esa narrativa la llevamos mucho tiempo encima y para eso ocupan el poder mediático ocupan la mentira y muchas veces sus propias líneas discursivas las difunden por todos los espacios posibles sean en foros paneles redes territoriales que se articulan a través de whatsapp y todos los herramientas que tienen yo diría que en términos de su discursiva de las cosas que chocan directamente con lo nuestro hay una cosa al menos en Chile que yo creo que igual replican otras partes pero está la unidad nacional el discurso de una unidad nacional de una uniformidad que en el caso chileno llega a ser media militar versus nosotros y nosotras que estamos por la diversidad por la inclusión que ellos nos devuelven ese discurso por el fraccionamiento nosotros queremos dividir no tenemos una propuesta para todos y todas sino que queremos privilegiar algunos grupos por sobre otros entonces nos meten en el anclaje de que ellos son los universales y nosotros somos los singulares los que no estamos luchando por los derechos y todo y todas sino que por de algunos y creo que eso es que hay que agarrarlo bien hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde nos encajan sobre todo que yo también soy un convencido de que las causas que hoy día nosotros y nosotras tenemos que defender están muy ligadas a hacer una mirada del feminismo que sea más universal totalizante y lo mismo respecto a una mirada ecológica que es básicamente la sobrevivencia de nuestra generación entonces ponen nuevamente las instituciones democráticas como abusivas dentro de la crisis y aprovechan esa crisis como una salida a esto y su propuesta es el libre mercado descarnado incluyendo por ejemplo ahora hace poco en Argentina salió uno diciendo que estaba de acuerdo con el mercado de órganos como una cuestión que ya estaba presente pero la pregunta es bueno entonces ¿cuál es? bueno pero esa vuelta al pasado que ellos dicen como una distopía o esta cuestión más sencilla universal yo creo que también está equivocada porque hoy día vivimos en sociedades complejas y es innegable el nivel de complejidad que en nuestra sociedad hoy día estamos viviendo y creo que los marcos tanto de las propuestas sencillas de la derecha pero también nuestros marcos cognitivos conceptuales metodológicos no necesariamente interpretan bien la complejidad que hoy día estamos viendo como sociedad y yo creo que eso es complicado bueno ¿y qué utopía estamos construyendo nosotros? si ya están construyendo una distopía ¿cuál es la que está construyendo los progresismos hoy día dentro de América Latina? yo diría y me calzo derechamente con la tensión antagónica entre democracia y neoliberalismo creo que está muy presente el problema es que muchas veces nosotros terminamos administrando el neoliberalismo esa es la verdad y para mí en esto y voy a hacer y creo que para muchos y muchas militantes uno de los referentes importante y creo que hay que recoger muchas cosas es lo que realizó y el proyecto que llevó adelante Bolivia y yo creo que Bolivia es un referente a pesar de que fue un proceso que ya pasaron 10 años de cuando partió pero sigue siendo un referente intelectual de práctica y de reflexión política muy importante y creo que hay muchas respuestas que todavía siguen presentes ahí de hecho sobre todo después del triunfo que acaban de tener después de un golpe de Estado o sea ¿cuántos países podemos decir que pueden llevar adelante una transformación de ese estilo después de eso? creo que incluso ellos adelantaron a esta reflexión de la ética épica y estética que dijo el compañero Matías lo reformularon antes la izquierda estaba pegada en el rojo y Bolivia dijo no, va ahí vamos por otra cosa y creo que eso da muestras de una respuesta que es muy importante no digo hacer un calco y copia porque para nada no tenemos las mismas condiciones societales ni económicas ni de los países pero creo que que sí tienen un conocimiento muy útil para nosotros dado que llevaron en la práctica su hipótesis construyeron estatalidad construyeron nuevo orden y hoy día el más defiende la seguridad la economía y ofrece orden a Bolivia ¿qué fuerza izquierda hoy día puede ofrecer esas condiciones con además un proyecto todavía de transformación de verdad pienso que ahí hay más respuestas de las que nosotros estamos teniendo ahora bueno ¿qué estamos haciendo en Chile? ¿y qué podemos nosotros hacer desde Chile en este contexto? y creo que también estamos ahí en una posibilidad de cambio de ofrecer frente a las nuevas derechas a las ultraderechas que ya nos estamos enfrentando porque efectivamente ganamos la elección pero eso no significa que hayamos ganado en el sentido común ni que vayamos a poder establecer un nuevo sistema que diálogue con eso y nosotros tenemos que componer una fractura y dar una muestra de que las instituciones democráticas pueden hacerse cargo de esa fractura o el momento que hoy día estamos viviendo las heridas que tiene Chile tiene una dictadura que aún nos pesa una desigualdad brutal una negación de los pueblos nacidos mapuches y las primeras naciones y una sensación de abuso muy presente en muchas dimensiones de la vida en Chile y que esa esa sensación de abuso psíquica muchas veces también se manifiesta y se traduce de manera individual dado el neoliberalismo que vivimos en nuestro país y eso lleva a los altos índices de depresión general pero también mucha depresión juvenil entonces en el gobierno yo creo que en nuestro gobierno hay tres cosas que deberíamos nosotros poder consolidar y que yo creo que también dialogan con lo que también realizó en su momento Bolivia por una parte tenemos que poder entregar o avanzar en un proceso de normalización para poder transformar y de normalización me refiero en que normalicemos el tema económico el tema de la inflación normalicemos el tema de seguridad que era un tema que no estaba presente en nuestro programa de gobierno pero que es un problema grave en Chile o al menos la sensación que tiene Chile porque los problemas de seguridad de Chile respecto al resto de América no son los mismos pero hay una sensación ahí grave y normalizar en general el proceso y la vida pública en Chile después del estallido social y el COVID por otra parte tenemos que mantener la transformación y la crítica no podemos perder el lugar aunque estemos gobernando de la transformación y eso es muy importante de que cuando nosotros y nosotras gobernamos se cambia la vida de la gente hay ganadas concretas en la población salario pensión básica educación condonación de la deuda universitaria en el caso chileno pero también tiene que haber diferencia en cómo hacemos las cosas a propósito de la ética a propósito de la estética con empatía con cercanía con escucha con constancia perseverancia cosas raras en el neoliberalismo y esto tiene que ser desde el funcionario funcionaria desde el militante base hasta el presidente y creo que hoy día ese tipo de cosas están pudiendo abrir una oportunidad en Chile de esto y lo último yo diría dentro del proceso chileno es que está el proceso constituyente el proceso constituyente busca restituir un protagonismo popular establece muy claramente las banderas del feminismo las banderas del ecologismo presentes en una nueva constitución considerando la crisis climática un sinfín de elementos más pero a la vez y aquí es donde yo digo que no hay que cantar victoria aún que todavía no estamos en el proceso donde este clima destituyente de que se vayan todos se termina de ir y nosotros podemos decir mira se abrió realmente un nuevo ciclo en Chile porque a la vez hoy día la constitución también fue la nueva la convención constitucional que es la asamblea constituyente en Chile también está siendo destituida y si uno hace el análisis a nivel basal hay una sensación muy crítica frente a la convención constitucional al trabajo que realizaron los convencionales constituyentes y eso puede ser porque la derecha lo instaló porque hubo mentiras por distintas razones pero eso hoy día está instalado entonces pero a pesar de eso sigue habiendo una esperanza muy grande en el 4 de septiembre hay una confianza muy importante en la nueva constitución más allá de lo que mismo realizó la convención de que esta sí representa los intereses de la mayoría del pueblo chileno pero está muy abierta la cancha en qué va a pasar este 4 de septiembre y yo creo que entre eso y el gobierno se juega una clara consolidación de una nueva propuesta civilizatoria en Chile o si vamos a seguir en un proceso de crisis política democrática social económica que es más o menos la realidad que estamos teniendo en muchos lugares esto se lo está jugando el gobierno y nos lo estamos jugando en el próximo plebiscito del 4 de septiembre es difícil porque tampoco está muy alentado el escenario pero yo creo que sigue habiendo confianza en estas formas de participación descentralizada que están no tan organizadas pero que han permitido que hoy día el pueblo chileno o el proceso chileno esté donde esté así que yo con eso lo quiero dejar sorry si me extendí mucho muchas gracias muchas gracias Dani te cuento que el hombre que dijo lo de los órganos en Argentina es uno de los políticos que mejor imagen tiene ahora en el momento que es Javier Milei y bueno el otro día leía un texto que me pareció interesante donde decía bueno que al populismo le nace un Milei para pensar este día que vos decías bueno bien ¿quiénes son ellos? ¿quiénes somos nosotros? y realmente digamos se puede pensar como un fenómeno exógeno hasta dónde tenemos que repensarnos nosotros para pensarlos a ellos bueno dicho esto queríamos abrir a preguntas no sé si bueno ahí ya tenemos un candidato pero tenés que levantarte y hablar fuerte porque no tenemos micrófono ah hay ah perfecto sí agradezco sus ponencias a los panelistas fue un placer escucharlos yo soy estudiante del posgrado de sociología de la UAP en la universidad de la ciudad de Puebla tengo dos preguntas una es queda claro que la amenaza a nuestra democracia en el continente latinoamericano es el despertar de una derecha reaccionaria me parece que llamarla derecha reaccionaria extrema derecha pareciera todavía ser muy ambiguo mi pregunta es la siguiente si estamos en verdad hablando de una derecha neofascista filofascista posfascista etcétera que es hoy por hoy uno de los debates más interesantes en relación a esta despertar de la derecha y por otro lado otra pregunta es cuando hablamos de la defensa de la democracia de qué democracia estamos hablando si estamos hablando de la democracia participativa ¿no? o de la democracia representativa justamente hoy por hoy la derecha aquí en México le llama Andrés Manuel dictador por intentar ¿no? llevar a cabo ejercicios participativos democráticos como la consulta ciudadana cosas que bueno que decir de Bolivia que es el maestro justamente de esta implementación de una nueva forma de entender a la democracia y que en su momento a Evo Morales también se le dio un golpe de estado a partir de la argumentación de decir que era un presidente que se estaba eternizando en el poder a partir de ejercicios democráticos de consulta ciudadana lo mismo pasó con Chávez ¿no? en Venezuela y así nos podemos ir en cada caso de los progresismos latinoamericanos ¿no? entonces mi pregunta concisa es esa si estamos hablando de la representación o de la participación ¿no? porque justamente al observar los contextos latinoamericanos la democracia representativa está en crisis ¿no? y esto queda claro a partir de los claros oscuros que vemos en Argentina con Milley o con Laje que dicen que llegan al poder que quieren cambiar o preservar una nueva derecha o presentarse como outsiders ¿no? lo mismo hace Bolsonaro en Brasil ¿no? y así podemos ir lo mismo hizo Trump en Estados Unidos aunque bueno evidentemente es otro contexto ¿no? esa es mi pregunta gracias antes de dar inicio como a las respuestas no sé si alguien más quiera formular su pregunta y así las respondemos todos al final ¿no? bueno entonces adelante bueno yo muy muy corto breve voy a hacer todo lo posible yo sí creo que es una derecha por lo menos en el caso boliviano racista y fascista digamos el golpe de estado en Bolivia también fue contra el estado plurinacional contra la democracia plurinacional esa democracia comunitaria además de representativa y participativa una democracia comunitaria que tiene digamos institucionalizados diputados indígenas que tiene la posibilidad de tener territorios indígenas originarios campesinos dentro de su conformación en la estructura del estado no la derecha en Bolivia no la ultraderecho la extrema derecho en Bolivia intenta despojarle a los pueblos indígenas de su cualidad humana inclusive ¿cuáles eran los adjetivos más usados en las redes sociales durante los días del golpe de estado salvajes? Usar todos los nombres de todos los animales pero sobre todo llamas es decir el componente racista de la derecha o las formas de ultraderecha en Bolivia que fueron cabeza del golpe de estado son definitivamente racistas y fascistas y para tu segunda pregunta que creo que ya también la integré ahí yo creo que digamos otra de las cosas que no nos perdonan a ese estado plurinacional en Bolivia es es que hayamos incorporado como núcleo fundamental de ese nuevo estado la lógica de la plurinacionalidad del vivir bien cada vez que se dice estado plurinacional ellos responden con república como como si nosotros hubiéramos despojado las características de la república en ese estado plurinacional lo cual es absolutamente falso pero intentan contraponer esa lógica permanentemente el día de hoy en Bolivia a través del debate de un censo se vuelve a discutir si una en una pregunta del censo tiene que estar en la de auto identificación si se tiene que incluir la categoría mestizo para qué para intentar reducir la población al estado plurinacional reducir la población indígena entonces es un combate que está permanente y es además de democracia representativa participativa comunitaria con esa característica de estado plurinacional y para mí otra característica central paritaria o sea y la democracia paritaria no es solamente tener candidatos candidatas autoridades al 50 50 es mucho más que eso yo quisiera agregar dos algunas cosas y es lo siguiente mira yo creo que sin lugar a dudas estamos enfrentando una reacción protofascista o ser o cuasifascista y es curioso porque lo que aquí ocurrió fue una cosa muy interesante cómo llegamos a esto llegamos a partir de un viejo pleito de un debate largo a muy largo aliento sobre los ciclos progresistas y conservadores de América Latina de hecho todo este proceso el proceso de instauración de los estados de bienestar fue un proceso fue un ciclo progresista muy largo que se dio en América Latina y se da justamente después de la derrota del fascismo en 1945 ahí empieza nuestro ciclo o sea un ciclo progresista muy importante que es el ciclo de los estados de bienestar el cual es interrumpido justamente con la llegada del modelo neoliberal que es una contrarrevolución muy clara y en América Latina hay una reacción muy importante a partir de 1998 que se da de 1998 al 2008 más o menos que es la de los ciclos progresistas de América Latina yo estoy convencido de que ese ciclo sigue funcionando tuvo una oleada en contra en las décadas siguientes con la llegada de gobiernos como los de Macri etcétera y se reactiva en el 2018 con la llegada del obradorismo a partir de ahí vuelve a haber una nueva oleada o sea reactiva ese mismo ciclo revolucionario pero lo que es curioso pero lo que es curioso es que el neoliberalismo llega agotado a esta segunda ola y cambia de discurso te recuerdo que el primer discurso con el que llegó el neoliberalismo fue el de la democracia que es lo que nos ofrecían los señores del neoliberalismo por lo menos aquí en México lo ofrecieron en toda América Latina nos ofrecieron democracias de libre comercio eran democracias con apellido eran democracias de libre comercio lo que menos importaba era la democracia y lo que más importaba eran los procesos de libre comercio hoy en día estos mismos ¿quién está defendiendo la contrarrevolución neoliberal? son justamente estos actores neoliberales que ya perdieron totalmente aquel viejo discurso democrático ¿sí? y que tienen un tinte claramente fascista ahora ¿qué es lo que estamos enfrentando en realidad? aquí se ha manejado de muchas maneras el tema y este cuando por ejemplo Carol nos dice que estamos ante un ante naciones que son semi soberanas está tocando el punto débil está tocando el tema está poniendo el dedo en la llaga lo que estamos enfrentando es en realidad un debate profundo sobre el estado ¿qué es lo que estamos enfrentando? es decir a lo largo de los siglos 18, 19 y 20 se consolidaron gran cantidad de estados nacionales en la era neoliberal lo que se empezó a consolidar es una suerte de aparato metanacional es decir es un organismo metanacional que tiene un estado metanacional que tiene sus organismos el grupo de los siete el fondo monetario internacional la OEA la ONU entonces ahorita lo que estamos viendo lo que estamos enfrentando en América Latina y que yo creo que es el centro del debate y ahí tendríamos eso es lo que tendríamos que ponernos a discutir es que estamos enfrentando justamente la posibilidad de que los estados nacionales vuelvan a cumplir con su función básica que es la de defender a la ciudadanía ¿y contra qué le están defendiendo? le están defendiendo contra esta suerte de supraestado nacional ¿sí? que impone lógicas totalmente inhumanas es un estado que básicamente está planteándose la reducción la abolición de los estados de bienestar la reducción de los estados a todo nivel e incluso ha promovido cambios de valores como el fin de la solidaridad la promoción del individualismo etc entonces ahí lo que es interesante es que todo ese debate ¿sí? es todo eso es un debate por el estado y es un debate y ese debate por el estado se va a dar a través del debate por las narrativas y esas narrativas se dan a todo nivel mira aquí en México acabamos de tener un proceso de ese tipo bien interesante hubo elecciones este fin de semana y ¿cuál fue el discurso de la derecha? el discurso de la derecha era que el gobierno de Andrés Manuel estaba ligado al narcotráfico y que si ganaba era porque el narcotráfico lo apoyaba es un es decir y hubo un nado sincronizado increíble ¿qué pruebas tenían? no tenían una pinche prueba nada solo podían sostener ese discurso porque tenían los medios suficientes para insistir en él y para reiterarlo una y otra vez era un golpeteo cero pruebas todavía hoy salen este rubio y todos estos estos derechistas norteamericanos a decir que Andrés Manuel no viene no va a la cumbre porque está ligado al narcotráfico no hay una sola prueba de eso en cambio lo que se dio en estas elecciones fue muy curioso porque Morena gana cuatro de las elecciones pero las dos en las que pierde ¿sí? hubo fraude ¿y quién hace el fraude? lo hacen los grupos violentos los grupos del crimen organizado perdón no sé si son grupos del crimen organizado directamente pero pues eso parece que son porque secuestran golpean intimidan a la gente son digamos utilizan las herramientas del crimen organizado entonces sí es un debate primero alrededor de la democracia nosotros pensamos que ellos defienden la democracia de libre comercio nosotros defendemos la democracia en su sentido primero la democracia debe ser el gobierno de los pueblos eso es lo que estamos peleando peleamos por darle voz a la gente y peleamos porque los estados sirvan para defender a la gente no a las multinacionales que es lo que están defendiendo que es lo que está defendiendo este metagobierno o este gobierno supranacional y también estamos peleando todo el tiempo por las narrativas y yo sí creo que las narrativas no vamos tan mal es decir ellos tienen un aparato de medios avasallador nosotros lo que tenemos es la posibilidad de construir narrativas que simplemente están fundadas en la verdad y esas tienden a durar más entonces ese es el debate de fondo son debates muy complejos son debates muy profundos y son debates vamos es un debate histórico lo tenemos que dar para salvar a nuestras naciones todos los proyectos progresistas de América Latina son proyectos de salvación nacional no son otra cosa entonces es lo que estamos peleando es un bastión una vamos es la primera frontera la primera línea de defensa de la humanidad y eso es lo que está en juego y si curiosamente volvemos a estar en frente contra los fascistas pues que orgullo Mariela adelante Mariela Castro bienvenida buenos días bueno este siento mucho no haber se escucha hablo más alto a ver siento mucho no haberme perdido la mesa porque por lo que estoy escuchando ahora en este pedacito la verdad que es muy apasionante yo no soy experta yo soy una latinoamericana revolucionaria que vive en Cuba y está participando en la revolución cubana pero bueno por eso hablo desde lo que me provoca y lo que me provoca incluso el título y todas las inquietudes que ustedes están planteando viejas y nuevas amenazas a la democracia coincido con algunos de ustedes no son viejas son las mismas no son ni viejas ni nuevas las mismas amenazas del sistema capitalista en su fase imperialista la principal amenaza a la democracia de nuestros pueblos es el imperialismo es el imperialismo y además su articulación sobre todo el imperialismo liderado por los Estados Unidos que no quiere perder el control y el poder de los recursos de América Latina especialmente de América Latina y el Caribe y entonces bueno no lo quieren perder en ninguna parte miren todo lo que están armando por todas partes por Ucrania por el Medio Oriente en África en Asia donde quiera ellos no quieren tener el control de todos los recursos y a todas las personas eso eso lo sabemos ahora este no podemos pensar que son cosas viejas es el mismo mecanismo de control es el mismo mecanismo que va cambiando que se va poniendo más sofisticado que cambian los contextos cambian las palabras los eufemismos pero se sigue usando el mismo mecanismo para no perder los privilegios de la clase dominante para no perder su hegemonía y cada vez que se articula y además nos envovesen y nos endulzan el panorama con las democracias y con no sé cuántas palabras y con la gobernabilidad democrática y cuando tú ves por dónde es que la están metiendo y todos los dispositivos que tratan de crear en ese sentido nos damos cuenta que es garantizar de manera más sofisticada y con palabras más elegantes el sistema capitalista y que no haya cambio y América Latina ha sufrido mucho y ha perdido muchos líderes y ha perdido gente brillante porque en América Latina hay una base social maravillosa que viene de las mismas condiciones de vida y los aprendizajes de la historia y bueno y también los desarrollos de las militancias con todas sus características nada es perfecto en los procesos sociales y entonces yo creo que no podemos perder de vista que nuestro principal enemigo es el imperialismo y como se mete constantemente el imperialismo en nuestros asuntos internos y como históricamente ha manipulado incluso las elecciones de los presidentes yo recuerdo en la historia de Bolivia y en la historia de Cuba los presidentes tenían que pasar por la aprobación de los embajadores de los Estados Unidos eso da vergüenza todavía que siga pasando en tantos lugares miren lo que pasó en Honduras con el golpe de Estado donde participó el crimen organizado de la mafia cubana en Miami están metidos en todas partes porque son un instrumento de imperialismo pero además lo están haciendo también con con los grupos estos de disidencias venezolanas que los están articulando junto con los cubanos y los colombianos miren lo que pasó en Haití con el asesinato del presidente eran soldados colombianos formados por el FBI y además por ahí si seguimos buscando quién sabe hasta dónde vamos a llegar entonces no desconocer la clave nuestras luchas de supervivencia como naciones soberanas e independientes es enfrentar al imperialismo pero enfrentar al imperialismo es muy peligroso ya también lo hemos estado viviendo y sufriendo es muy peligroso mira Cuba como nos tienen condenados con más de 60 años con un bloque económico financiero y comercial que cada vez está más recrudecido recrudecido que nos vamos enterando por el camino de las nuevas medidas que van poniendo de cuántas bancos y cuántas empresas han penalizado que eso es un robo descarado con guantes blancos si inventaron el bloqueo te penalizo por comercializar y por trabajar con Cuba y lo que te estoy robando el dinero se están robando a los rusos ahora porque se lo robaron a Venezuela descaradamente entonces vamos a seguir aguantando que el imperialismo siga decidiendo sobre la soberanía de nuestros pueblos sobre nuestras vidas tanta gente brillante y valiente que está enfrentándolo lo que pasa que a veces estamos desarticulados y entonces yo creo que el reto principal frente a esa amenaza permanente que no es nueva permanente es lograr crear nuestro o fortalecer estos mecanismos de integración regional como la CELAC que es un instrumento ya creado y que va realmente a superar ampliamente el lugar de la OEA la OEA como se está diciendo hace rato algún político que después se lo han adjudicado a nuestro canciller de la dignidad que se la consideraba como el ministerio de las colonias de los Estados Unidos que no fue pero no me acuerdo quién fue el intelectual latinoamericano que lo dijo pero no no este pero pero es así esa es la OEA y está cada vez más desacreditada y este es el liderazgo que ha tenido AMLO frente a la novena cumbre de las Américas es realmente admirable y está está liderando un camino por el que tienen que seguir todos los grupos de izquierda latinoamericanos no podemos tener miedo de enfrentar al imperialismo y como decía el Che del imperialismo no te confíes ni un tantito así y así mismo es entonces a veces por ejemplo cuando vino la era Obama todo el mundo estaba loco por tener un poquito de esperanza vaya fin se van a aflojar las tensiones podremos tener una relación de vecinos un poquitico más amable por favor las personas mayores de más experiencia nos miraban y se reían y decían se le están lavando la cara al imperialismo el muchachito es bueno el muchachito es bueno pero representa el imperialismo representa la potencia más poderosa imperial de la historia y así lo demostró a pobre infeliz le pusieron el presidente que más guerras hizo que más invasiones de países hizo porque ahí el establishment es el que dirige todo el que no aparece por ninguna parte para que nadie los ataque y ahí ponen al presidente que se necesita se mueven y se mueven las políticas lo de Bolivia por favor el ejemplo de Bolivia para mí fue de un dolor tan grande porque ahí afloraron tantos oportunistas en la política latinoamericana que se debía que debían haberse puesto del lado de Bolivia que debían haber apoyado y enfrentado el golpe militar para nosotros fue una enseñanza de la historia importante de que en cuestiones no se debe ceder incluso desde la política interna boliviana donde por supuesto en todas partes hay contradicciones y debe haber todo tipo de posiciones cuestiones en las que no se puede ceder nunca hay principios en las que no se puede ceder nunca y si usted conquista el poder el poder se sostiene a como sea pero hay que leer a Lenin a Lenin lo enterraron por lo brillante que es yo digo que es porque es vigente el pensamiento Leninista Lenin como estadista como líder revolucionario la primera revolución socialista de la historia una sociedad basada en asambleas ¿qué significa Soviet en ruso? Soviet quiere decir asamblea república asamblearia todos se decidían en asambleas de eso nadie habla nadie habla no quieren que hablemos no quieren que nos enteremos todavía tú vuelves a leer a Lenin ahora y tú dices Dios mío qué claridad tenía este hombre y nadie quiere tomarlo de nuevo bueno Fidel se lo tomó de la mano e hicimos una revolución y entonces bueno ellos lo hicieron y nosotros la seguimos haciendo y entonces realmente no 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 desconocer los aprendizajes tanto teóricos como metodológicos como prácticos de la historia todos los procesos revolucionarios cometen errores todo ninguno es perfecto porque está hecho de seres humanos y en esos procesos revolucionarios lo importante es tener la honestidad y la transparencia de analizar críticamente lo que hemos hecho lo que nos falta tener en cuenta otros criterios pero por ejemplo en el caso de Cuba porque hay una guerra cultural permanente los grupos de poder de las sociedades explotadoras han usado históricamente la guerra cultural la guerra cultural y están todo el tiempo cambiando las palabras robándose los términos que crean las izquierdas que crean los movimientos revolucionarios se apropian de esos términos y le cambian la vuelta y nos hacen creer que vivimos en bienestar y democracia y que estamos todos bien y terminamos haciendo lo que dijo el joven Daniel Andrade estamos administrando el neoliberalismo porque al final se quedan en democracias burguesas reproducen los mecanismos de la socialdemocracia no es porque quieran es que no les queda otra es que no es tan fácil Cuba hizo un camino de revolución radical que no era la idea inicial Fidel quería hacer algo más o menos como lo de Venezuela pero es que los americanos nos la pusieron muy dura y fue una detrás de la otra y una hostilidad detrás de la otra y no nos quedó más remedio Playa Girón empezaron a bombardear en Playa Girón bueno pues a radicalizar el proceso y no nos queda más opción que tomar el camino del socialismo para salvar la soberanía la independencia y todo el proyecto revolucionario que se estaba desarrollando de igualdad social es Estado socialista de derecho e igualdad social eso es lo que nos caracteriza porque las constituciones socialdemócratas hablan de Estado de derecho socialista de derecho e igualdad social así plantea nuestra nueva constitución con más claridad entonces les digo perder de vista que estamos frente a un imperialismo que cada vez que ve en crisis su poder recurre a métodos fascistas vamos a llamarle fascista se le puede llamar como quiera fascista nazista franquista sionista porque miren que Mossad está metido por toda América Latina y al servicio del imperialismo el Mossad Argentina Colombia por todas partes están metidos aquí también entonces están sirviéndole a los intereses de las oligarquías de las transnacionales del imperialismo igualito que siempre igualito que siempre y entonces si eso lo perdemos de vista no avanzamos entonces es fundamental articularnos unirnos crear más espacio un poco de 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 coordinar cómo nos vamos a articular internamente y una cosa y una cosa que no podemos tener de vista también es la formación política de la militancia revolucionaria de manera permanente permanente eso también es un reto para nosotros nosotros no tenemos conquistado el socialismo nosotros estamos luchándolo todos los días en medio de todas las dificultades que se nos presentan inventando los los mecanismos internos de la economía del de de los programas sociales creando una economía en una precariedad impresionante cada día tenemos que estar contando los centavos para cada cosa ahora vinieron las lluvias los derrumbes y está sacando cuenta de qué prioridad de dónde vamos a quitar el dinero para darlo a esto para la gente que se quedó sin vivienda entonces administrar sin dinero y además con la buena intención de multiplicar los peces y los panes para que le llegue a todo el mundo nadie sabe lo que es eso y lo duro que es como duele de verdad todos los días a ver por dónde movemos la balanza y además poniéndonos las más difíciles en fin que yo recuerdo una vez a mi padre me decía que el socialismo era un viaje a lo ignoto y que había que ser muy valiente para enfrentar un estado de cosas que no nos gusta para entrar en una visión de futuro de sociedad justa equitativa y solidaria ese es el propósito eso es lo que nos inspira y en eso seguimos luchando enfrentando lo que no se imaginan entonces ojalá logremos ponernos mejor de acuerdo en estos procesos a levantarse rápido cuando hay una situación de injusticia en nuestro continente sin demora ponernos todos de acuerdo para 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 movernos no solo en palabras sino en acciones concretas en ayudas entre todos nosotros cuando hay necesidad y enfrentar la guerra mediática y cultural porque por ejemplo con el tema Cuba a veces en las izquierdas se pone de moda enfrentar a Cuba repetir las mismas matrices opiniones que utiliza la guerra mediática contra Cuba hay mucho novismo y superficialidad caballero llámenos que se lo contamos le damos la información de primera mano no se pongan a repetir desde lo que no saben porque óyeme te da una impotencia yo ¿qué hace este? me quedé repitiendo esto no dice que es de izquierda entonces a veces hay amigos que uno llama oye culano que eso no es así mira aquí está toda la información saca tus conclusiones lo que te quiero ahora yo decir cómo tienes que pensar pero por lo menos ten la información y elabora tus conclusiones de repente hay líderes de izquierda que salen hablando siempre el eslogan de decir que Cuba piqui 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 y echarle a Cuba pasó ahí pasó ahí con el compañerito joven entonces lo entendimos pobrecito jovencito él va a entender ya entendió bueno cuando Mujica Mujica tenía la influencia de este ¿cómo se llama el de la OEA? el feo el mugre le decimos nosotros entonces al mugre asesorando a Mujica un hombre maravilloso compañero maravilloso yo me acuerdo una vez en Uruguay me preguntan ¿qué tú crees de lo que dijo Mujica de Cuba y qué sé yo? yo lo que le dije nosotros a los compañeros nuestros los respetamos y esperamos que ellos solo lleguen a la verdad pero no les decimos y así fue Mujica solito se dio cuenta y entendió de que este lo estaba manipulando y no volvió a estar repitiendo cosas contra Cuba como este le había metido en la cabeza pasa somos seres humanos todos nos equivocamos cada uno que tiene un grado mayor o menor de jefatura en algo le pasa porque tiene que estar escuchando los criterios de los demás pero cuidemos también eso porque le estamos haciendo el trabajo al imperialismo estamos sirviéndole al enemigo pongámonos de acuerdo articulémonos llamémonos así en confianza Gabriela te llamo te llamo Carola que tú crees en qué puedo ayudar llamémonos y nos demos informaciones y nos demos apoyos hace falta una declaración de esto lo que sea pero vamos a estar más cerca y vamos a aprovechar mejor a fortalecer mecanismos dentro de la CELAC vamos a tratar de fortalecer ese espacio de concertación e integración latinoamericana que es lo que necesitamos mira como la Unión Europea bueno la Unión Europea de soberanía no tiene nada pero por lo menos en nombre han logrado crear unos mecanismos entre ellos pero unos mecanismos para seguirle cipiendo el imperialismo y ahora cada vez más penosamente a través de la OTAN como decía Eduardo Galeano el brazo armado del imperialismo en Europa de los Estados Unidos en Europa así es y ahora Colombia queriendo entrar en la OTAN ¿cuáles son las señales? ¿cuáles son las señales? no hay cosas como que tenemos que poner la regla de huevo y decir de aquí no se pasa y esa regla de la convivencia latinoamericana y acabar de cerrarle el paso definitivamente al imperialismo estadounidense y las aristocracias ojalá se logra hacer revolución socialista en toda América Latina pero mira que nos han matado gente para que eso no pase llevan años masacrando y cuando de repente algo se empieza a radicalizar recurren al fascismo ¿cómo pasó en Europa? bueno no tengo que ver las historias ustedes se las saben mejor que yo pero ¿cómo surgió Hitler? ¿cómo surgió Napoleón? son recursos de la burguesía son figuras que usan hasta que les conviene y aquí hacen lo mismo y cuando hicieron metieron a Franco y cuando metieron a Mussolini y cuando metieron a Pinochet y a todos los demás aquí en América Latina entonces la historia está ahí recordándonos cosas que no podemos olvidar para no seguir cometiendo errores y cualquier movimiento social o sea cualquier proceso social cualquier proceso histórico necesita eso articularse porque si no estamos como islas haciendo lo que dice Daniel administrando el neoliberalismo en las democracias burguesas eso disculpe fue solamente así una cuestión de un golpe de emoción muchas gracias Mariala muchísimas gracias sin duda bueno un debate reflexivo provocativo y que nos va a dejar pensando a todos en lo que se discutió hoy yo para cerrar llamo como de pie de página decir que bueno que en la línea lo que venían comentando Daniel Gabriela de las impugnaciones y de cómo los movimientos progresistas que hicieron gobierno especialmente en los últimos años pues pasaron de ese mero discurso impugnador que sirvió en su momento para señalar las injusticias del mundo ahora mismo también tienen o se dirigen y han construido propuestas constructivas como hablaba de futuro especialmente lo que hablaba Gabriela pero en este momento justamente hace falta que vinando la política como un campo de lucha y lo que menciona Álvaro García Linera del monopolio de las esperanzas creo que si las izquierdas y los progresismos pues no saben cómo nuevamente capturar y conquistar estas necesidades de 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 horizonte y de futuro pues alguien lo va a hacer y en ese espacio nosotros creo que tenemos una gran tarea para producir que los movimientos estén en esa oportunidad de capturar la voluntad popular y de transformación que se está viviendo especialmente en las nuevas generaciones así que bueno muchísimas gracias a todos y a todas por hoy y nos estamos viendo ¿no? Yo quisiera mencionar algo muy brevemente no completamente de acuerdo con lo que se ha mencionado incluso podría decir que el proceso cubano ha llevado desde la constitución del 2019 a la fecha un proceso de radicalización de la democracia o sea hace como dos meses estuvimos presentes en una discusión de cabildo ¿no? del código de las familias donde se ponía a debatir el matrimonio igualitario ¿no? que era una suerte de agenda pendiente ¿no? que se señalaba por medio a través de los medios tradicionales pero que es súper progresista ¿no? y que no sólo es este tema sino que también atraviesa por ejemplo la redefinición del concepto tradicional de familia entonces estimo incluso hago una autocrítica al proceso mexicano en términos de que muchas veces nos cuesta ir más allá del proceso electoral y lo que tenemos que reconocer y aprender el proceso cubano es la organización social de base permanente ¿no? que tienen y que pues la idea es hacer estos intercambios y retomar este gran ejemplo que es el código de las familias que es un mecanismo participativo y deliberativo y simétrico de la sociedad y pues que nos quedamos maravillados al momento de estarlo presenciando ¿no? y una última reflexión en torno al fascismo ¿no? Walter Meña en el 1939 cuando veía el ascenso del fascismo en su país declaró el estado de excepción en el que vivimos es en realidad la regla ¿esto qué quiere decir? que el fascismo no es una anomalía del capitalismo es su consecuencia lógica en este sentido la democracia incluso la democracia burguesa siempre estará en entredicho más aún ante lo que hoy Franz Hinkgelamer denomina como totalitarismo de mercado que es en el cual nos encontramos ¿no? por eso justamente como menciona Rafael ante estas instancias supranacionales que actúan como policías del mundo como agentes del imperialismo es fundamental afirmar el estado en primer lugar y proponerse refundar participativamente el estado eso ya le añado yo desde aventura desde las epistemologías del sur otra dimensión de la recreación de lo humano ¿no? contemplando pues la dimensión de los diferentes saberes de las formas diferentes de relacionarse con la naturaleza y pues estas serían como las anotaciones que tenía allí en el tintero bueno muchas gracias y seguimos en las conversaciones del foro con la naturaleza y con la naturaleza